Descarga gratis en la aplicación de Televisintro. Disponible para Android e iOS. Disponible para Android. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. Saludamos al segundo grupo de modelos de las tiendas, Charlie. ¡La plataforma se va a desplomar! ¡Rollbox! 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 Los Rollbox. Te ganaste 400 lempiras. 400 lempiras en efectivo, mira. 100 lempiras, 200, 300 y 400 lempiras en efectivo. Además, 250 en productos Zula. Y ahora, vamos a ver quién se gana 50 dólares en las remesas del Banco Atlántida. Las remesas del Banco Atlántida. Reclama tu remesa Money Grand en Banco Atlántida, que cuenta con más de 184 agencias a nivel nacional y con horario extendido todos los días hasta las 7 de la noche en las agencias de centros comerciales. Remesas Atlántida, más conveniente, fácil y seguro. Alfredito. A ver, tenés aquí 12 libretas de remesas del Banco Atlántida. Hay una que tiene los 50 dólares. ¿Cuál es? La número 10. Vamos a destapar. La número 10. La número 10 dice que si tenés libreta de remesas en el Banco Atlántida, tenés derecho a una tasa de interés preferencial. O sea que tu cuenta de ahorro de remesas va a ganar más intereses que otras cuentas. Marvin, ¿dónde está el premio? La 8. La número 8. Destapamos la posición número 8 y en la 8 dice que poder recibir tus remesas directamente como depósito en una cuenta en lempiras o en dólares. Tatiana. ¿Cuál quiere? La 3. La posición número 3. Posición número 3 dice que esta cuenta, la cuenta de remesas para recibir remesas en el Banco Atlántida se puede abrir con 100 lempiras o con 50 dólares. Michael. La 7. Posición número 7. En la 7 dice que la tarjeta de débito, si tenés una libreta de remesas en el Banco Atlántida, te dan una libreta, una tarjeta de débito gratis sin cargos. O sea que no te cobran comisiones cuando pagás con ella en las tiendas. Atención, Brian, ¿dónde está el premio? La 6. Posición 6. En la posición número 6 dice que ganaste, Brian. Otra ventaja de tener libreta de remesas es que te dan en el Banco Atlántida gratis 10 transacciones de retiro al mes con la tarjeta de débito en los cajeros automáticos del Banco Atlántida. Además, podés acceder a tu dinero por la banca electrónica y poder recibir tus remesas en cualquiera de los departamentos del país. Brian, ¿tenés familia en los Estados Unidos? No. No tenés, pero no importa. Porque si algún día tenés... Mira, abrite una cuenta. Con este billete que te voy a dar de 50 dólares, vos podés ir a abrir tu cuenta de remesas al Banco Atlántida y vas a ganar más interés que en cualquier otro banco. Así que te llevas 50 dólares. ¿Sabés cuánto es 50 dólares en lempiras? No. Son como 1.120 lempiras. Lo que te acabas de ganar, guardalos. Son más de 1.120 lempiras, guardalos bien escondidos. Vamos a continuación a un premio de Embutidos Europea. Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas, prefiere Embutidos Europea. Justo lo que necesitas. Una marca de generaciones. Económica, de riquísimo sabor. 100% hondureña, 100% cocido. Solo lo pones al microondas. Y listo. Embutidos Europea. Con el certificado internacional de calidad HACCP Embutidos Europea. Produciendo los mejores embutidos del país. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Justo lo que necesitas. Y el premio de Embutidos Europea será para quien me diga, ¿quienes son estos cantantes? ¿Estos cantantes? Inai People. Correcto. Inai People. El ganador se llama Michael. La modelo de tienda Charlie le entrega 600 lempiras para ir a reclamar al depósito donde están los embutidos europea en el barrio El Manchen. Y yo me voy a comer los embutidos europea. Aquí tenemos los ricos embutidos europea. Aquí hay hot dog, jamón de pollo, jamón prensado, salami ahumado, chuleta ahumada, morta de la europea, chorizo barbacoa. Bueno, son 48 años produciendo estos ricos embutidos europea. ¿Qué está comiendo la modelo? Jamón popular. Jamón popular. ¿Y usted qué está comiendo? Jamón cubano. Jamón cubano. Yo voy a probar este chorizo, este chorizo barbacoa. Me gusta mucho. Mmm. Mmm. Te lo recomiendo. Este mes de diciembre, cuando te lleguen a visitar, tenés embutidos europea. Porque son riquísimos. Vamos a regalarle al público, portadela de europea. Vamos a continuación al juego del dominó de Arroz Progreso. El dominó de Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia, desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz, preferimos Arroz Progreso. Él va a ir a jugar allá. Le recomiendo no pisar la alfombra. Y la señora Magdalena va a jugar a este lado. ¡Listo! Arranca la competencia. trate de… trate de… ¡ trate de… … de aplastarla bien! Le digo que trate de aplastarla bien, porque si no la aplasta se le pueden caer. Arroz Progreso. Arroz Progreso Es empacado con los más finos granos de arroz Arroz grande Arroz limpio Arroz entero Arroz blanco Ese es Arroz Progreso Que también tiene el arroz precocido Hay que poner bien las cajas Porque si no se les van cayendo Arroz Progreso distíngalo Por su envoltorio De color naranja, verde y amarillo A ver ya tiene 8 A ver cuántas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Ok suelte la primera Ahí está la ganadora Diana Diana fue la ganadora La otra señora solo puso 7 Así que la señora de 17 años Se ha ganado el arroz progreso La modelo de tienda Charlie le entrega una canasta de arroz progreso Y nos vamos al público a regalar maseca Maseca Nuestros pastelillos tradicionales ahora se hacen más fácilmente con la nueva maseca pastelitos Mezcla lista que solo requiere agregar agua Porque ya viene lista con consomé, achote, sal y otros condimentos Cómprala en su empaque plástico de una libra A solo 14 lempiras Y te saldrán de 30 a 35 pastelitos Pruébala y elabora ricos y doraditos pastelitos Maseca, el mejor maíz de esta tierra Se gana el premio de maseca La persona que me diga a quien estoy entrevistando Un expresidente sudamericano que estoy entrevistando en estas imágenes La palabra democracia tiene muchos significados Pero nosotros definimos la democracia como una forma de vida Es decir, que nosotros podamos vivir en democracia Manteniendo nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra cultura Pero no actuar contra la democracia mediante el pluralismo Que trae como consecuencia que se rompe y prácticamente se deshace A ver, vamos a ver la señora atrás La señora atrás va a contestar, dígame Augusto Pinochet Correcto, Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet que fue un dictador en Chile hace muchos años La señora se ganó 500 lempiras en efectivo Más 40 libras de maseca Vamos a entregar los 500 lempiras en efectivo Aquí está, 500 lempiras en efectivo Más las 40 libras de maseca Pastelito Más adelante comeremos los pastelitos de maseca Vamos a clasificar a continuación la sopa del día Magui Más concursos Ya sabes que comer hoy Te recomiendo la sopa chachalaca Para todos aquellos que no dejan de soltar la lengua Con tus sopas y cremas Magui Puedes hacer miles de recetas a tu estilo Y como las necesites Como las sopas y potes O la sopa de verano En fin Con tus sopas del día Magui Cocinas la felicidad La que tenga más de una categoría será la ganadora del premio Lista se arranca la competencia Vamos Sopas Magui Las sopas Magui Aquí ha colocado 3 de crema de hongos Ahora pone 4 de crema de hongos Es preferible que te dediques a una Porque la ganadora es la que pone más de una categoría Esta señorita ya puso 6 de una categoría En caso de empate en una categoría de ambas concursantes Vamos a la siguiente categoría Las cremas Magui Pajas en grasa Sin preservantes Ni conservantes añadidos Delicioso sabor y textura Con las sopas y cremas Bagui Aquí tiene crema de pollo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cremas de pollo Aquí tiene 3 malas la señorita Aquí tiene 3 malas Porque esta es sopa criolla costilla Y esta es sopa criolla gallina con fideos Así que tiene que arreglarlas Vamos Tienen que estar un poco más rápido Que nada te sirve tener tantas Porque no son iguales Estas dos son diferentes a estas cuatro Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Vamos a revisar Para un lado cada una de las concursantes Vamos a ver Esta niña tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cremas de hongo Y acá tiene En la sopa criolla gallina Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea lo más que tiene son 6 De cada categoría Mientras La otra concursante Que se llama Marili Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De crema de pollo Con esto ganó Con 7 de crema de pollo Derrotó a su rival Las sopas Maggie Marili te ganaste Mira Aquí hay como 500 lempiras en productos Maggie Y acá hay otros 500 lempiras De productos Maggie Ahí van cubitos de pollo Van sopas deliciosas Las sopas Maggie Vamos a la pausa Ya regresamos En este mes de diciembre Al regresar en Xtero Vamos a destapar el precio El precio es de Los niños siguen entre tanto Adornando el palo Vamos a continuación Con un premio de harina Doña Blanca ¿Quiere equipar su puesto de baleadas? Entonces participe en nuestra promoción Su puesto bien puesto con Doña Blanca Es tan fácil como adquirir harina Doña Blanca En presentación de 25 libras Con lo que estará participando en el sorteo de carpas Planchas Y muchos premios más para su negocio Para más información De nuestra promoción Ingrese a www.imsa.hn Se lo gana la persona que me diga ¿Cómo se llama esta novela? Rebelde Rebelde, correcto La novela se llama Rebelde La señora se le ganó 50 libras de harina Doña Blanca Rebelde Vamos ahora a buscar el precio más bajo Y el precio más bajo solamente está en Almacenes Extra Busca el precio más bajo en Almacenes Extra Almacenes Extra Siempre algo diferente Recuerda que con los buenísimos precios de Almacenes Extra Nunca pierdes Siempre ganas Porque más barato nadie Encuéntranos en nuestras tiendas Extra Próceres Al final del Boulevard Morazán Extra Zuyapa Contigo a Torre Metrópolis Extra Hadas en el Centro Comercial Las Hadas Extra Premier en Mall Premier Salida al Norte Extra Mayoría al final de Boulevard Los Fróceres Extra Comayagua en Mall Premier Comayagua Y Extra Choluteca en Calle Vicente William Así que vamos primero con La persona que logre adivinar cuánto cuesta este artículo Son adornos colgantes para la Navidad Los puede poner en el árbol o los puede poner en su casa como quiera Dos, mire estos dos Cuánto valen estos dos juntos en Almacenes Extra El premio es de 500 lempiras para quien logre adivinar Ok, comenzando con Cristina ¿Cuánto cree usted que valen? Cien Cien lempiras Doña Alejandra Cuarenta Cuarenta lempiras Y Doña Damaris Unos quince Quince lempiras Vamos a destapar el precio El precio es de... El precio es de veintinueve lempiras Así que Damaris es la que está más cerca sin pasarse del precio Vamos ahora con la siguiente adivinanza del precio ¿Cuánto creen que vale en Almacenes Extra esa estrella? Una sola estrella que se coloca en el árbol de Navidad Comenzando con Doña Cristina ¿Cuánto cree que vale? Veinticinco Veinticinco lempiras Alejandra Treinta Y Damaris Veinticinco Treinta y cinco Ok, vamos a destapar el precio Ok, destapamos Destapamos y el precio es el de veintinueve lempiras Doña Cristina Es la que está más cerca del precio sin pasarse Así que tenemos a Cristina con quinientos lempiras Y a Damaris con quinientos lempiras Vamos a ver ahora Porque el premio que sigue es de mil lempiras ¿Cuánto cree usted que vale un soldadito cascanueces de madera en Almacenes Extra? Cristina Ciento cincuenta Alejandra Ochenta Damaris Secienticinco Bueno, vamos a destapar el precio por mil lempiras El precio por mil lempiros El precio por mil lempiras es de ciento ochenta y nueve Ganó Cristina Cristina O sea que Cristina se lleva mil quinientos lempiras Nos vamos a regalarle al público por cortesía de Cool Malta Proba la Malta como nunca antes Ya que además de ser fuente de energía natural Viene en presentaciones de lata doce onzas Y botellas de siete y catorce onzas para cualquier ocasión Cool Malta No es el sabor que crees Sino el que querés Se gana el premio de Cool Malta La persona que me diga Una contestación sobre este gol de la selección Entró peligro de gol Atención, entró Tyson Devuelve en la defensa Delgado Vuelve a insistir Honduras La tiene Jocón Reyes Jocón para centrar Peligro de gol Ganamos por dos a uno La tiene Jocón Viene el centro de Jocón Entra Pavón para cabecear Pavón en el resorteo Entró Tyson 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 Golazo 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 de Tyson ¿Quién dio el pase para el gol? ¿Quién dio el pase para el gol? ¿Quién dio el pase para el gol? Pavón Pavón, correcto Carlos Pavón dio el pase para el gol La señorita se gana Una licuadora Y veinticuatro latas De cool malta Jamás probaste una malta así Vamos ahora al juego de las penitencias Ahorrando y ganando con Farmacias Kielsa Ahorrando y ganando con Farmacias Kielsa Que la naturaleza prevenga y mejore tu condición Con VTotal Natural Una poderosa línea con más de 60 vitaminas y suplementos naturales Que restauran todos los sistemas de tu cuerpo Descubrirás un producto VTotal para ti Encuéntralo en Farmacias Kielsa El primer concursante para darle vuelta a la rueda Vamos a ver que suerte le salió Le salió, le salió, le salió, le salió Que deletree la palabra Kielsa Deletree la palabra Kielsa K-I-E-L-E-S-A ¡Correcto! Kielsa K-I-E-L-E-S-A Se gana una canasta con 750 lempiras En productos de conveniencia de Farmacias Kielsa Dele vuelta a la rueda Jonathan A ver que le sale a Jonathan Le sale, le sale, le sale, le sale Que cuente un chiste Para ganarse una canasta con 750 lempiras Cuénteme un chiste Yo le digo un espagueti al otro espagueti ¿Qué le dijo el espagueti al otro espagueti? Oye, mi cuerpo pide salsa Mi cuerpo pide salsa ¡Ja, ja! ¡Buena! Oye, mi cuerpo pide salsa ¿Qué qué puedes? Te ganaste una canasta Por cortesía de Farmacias Kielsa Y ahora viene Erling Dale vuelta a la rueda Y le sale Le sale, le sale Que baile al ritmo del DJ Música DJ Música DJ Música DJ Música DJ Música DJ Se ganó el premio Se ganó una kickcard de 250 lempiras Por cortesía de Farmacias Kielsa 35% de descuento para todo público 40% de descuento para la tercera edad Los precios más bajos sin competencia Están en Kielsa Cuando a este niño le toca Que imite una vaca Música DJ Uy, qué vaca tan de sueña Las vacas no se ríen, viejo ¿O has visto alguna vaca que se ríe? Ponete como vaca Poné cara de vaca Primero poné cara de vaca Cara de vaca Cara de vaca Música Te ganaste la kickcard de Farmacias Kielsa 250 lempiras te ganaste Inilda, dele vuelta a la rueda Y esa es Que cuente un chiste ¿Te sabes algún chiste? Sí Dale pues ¿No me vas a decir que le dije un espagueti a otro? No Dale pues No, vos no tenqué Será yo que me quería acercar No, porque si no me voy a tener que encarmar Este con jamás Había un pollito Que respiraba por el culito Se sentó y se Y se explotó ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A ver ¿Cómo? Pum A ver, hacele así Pero se sentó O sea, puso el A ver Respiraba y se puso Así A ver, hacele ¿Cómo lo hizo? Así Pum Y explotó Así fue Se ganó la gift card De farmacias Y alza El pollito Que respiraba por el fundillo Carlos, dele vuelta a la rueda A ver ¿Qué le sale? ¿Le sale? ¿Qué? Le llevan las medicinas gratis Marcando El 822 07 mil Te ganaste la última gift card De 250 Lepiras Y termina el concurso De Y alza Vamos ahora A un consejo Para todos ustedes Es maravilloso Lo que recibes Cuando envías dinero En esta navidad Envía y recibe dinero A través de MoneyGram Es fácil Llega en solo 10 minutos Y tu familia Lo puede cobrar En Banco Azteca Incluso los ubicados Dentro de las tiendas Electra Que se encuentran abiertas Todos los días del año De las 8 de la mañana A las 8 de la noche Incluso Sábados y domingos Ya lo sabes Para enviar y recibir dinero En esta navidad Piensa en MoneyGram Y Banco Azteca MoneyGram Acercándote más Y nos vamos a Armar el arbolito Con Ceteco El juego de Ceteco ¿Sabías que la infancia Es una etapa crítica Para poder garantizar Un buen desarrollo físico Y te prepara Para tener salud Y bienestar Toda la vida? Las vitaminas y minerales Son esenciales Y cada uno Influye en la salud De los niños Leche Ceteco Crecimiento 3 más Nutiendo a los pequeños Grandes del mañana Arranque En el que lo haga más bonito Será el ganador De 500 lempiras En efectivo Más 800 lempiras De Leche Ceteco Mientras ellos Hacen eso Vamos a ver Que nos trae La chica Que nos Trae leche A ver Modelo Vamos a destapar aquí ¿Cómo estás? ¿Qué me traes? Leche Ceteco Deslactosada La nueva leche Ceteco Deslactosada Rica ¿verdad? Deliciosa ¿Sabes lo que hago yo Con estos vasitos? Oxicle Exacto Oxicle Por si no sabes Es hacer hielo Esto Meterlo en el freezer Y después te sale Y lo haces Que se disuelva En la boca Bueno Aquí está La bolsa De leche Deslactosada Es un nuevo producto Más o menos ¿Cuánto cuesta esta bolsa? 78 lempiras Bueno Es leche deslactosada En este caso Es una bolsa grande Es una bolsa De 360 gramos De leche Ceteco Deslactosada ¿Hay otro tamaño O solo este? Por ahora Solo esa Por ahora Solo este Leche Ceteco Deslactosada Y además Mire aquí tengo Una información Sobre la leche Sobre la leche Ceteco No tiene cólicos Cero inflamación Cero pesadez Porque cuando uno es Cuando uno es alérgico A la lactosa Le dan cólicos Y le da pesadez De estómago Se le inflama el estómago Y uno dice ¿Qué será? No sé lo que tengo Y es que es alérgico O intolerante A la lactosa Como yo Entonces Como yo soy intolerante A la lactosa Me llevo esta bolsa Pero como tú eres Tolerante a la lactosa Y me vas a acompañar Esta noche Me llevo esta bolsita Para ti ¿De acuerdo? Bueno Y mientras tanto Le voy a dar a la modelo Este vasito Con leche deslactosada Leche deslactosada Ceteco Y la mía también Mmm Mmm Que rica La leche En polvo Tiene un sabor Que me gusta No sé por qué Me gusta tanto ¿Qué será? El sabor Qué delicioso El sabor De la leche Ceteco Es increíblemente rico Los niños Siguen entre tanto Adornando el palo El palo navideño Estén volviendo el palo El palo navideño De Ceteco Enchuta un chongo Le puso la estrella Y Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Ok Vamos a revisar Cuál de los dos niños Véngase para acá A ver cuál de los dos Tiene el palo Más bonito O sea El árbol En realidad El árbol navideño Suena mejor A ver este Tiene chongo Tiene la estrella Tiene bastante Presencia de leche Ceteco Y Me parece que está Bastante bien Vamos a ver el otro El otro También tiene presencia De leche Ceteco Tiene el chongo Pero no tiene la estrella Mmm Tampoco lo envolvió mucho Por aquí hay una Que otra bola ¿Qué opina el público? ¿Cuál de los dos Es el mejor? Este O este El ganador fue Milton Herson Herson te voy a dar algo De todas maneras Porque No te vayas Te vamos a dar A este niño Le vamos a dar Los 500 lempiras del juego Aquí tenés Los 500 lempiras del juego Y Espérate No te vayas Hombre No te vayas Solo que le voy a dar Aquí al A Herson Le voy a dar un poco Porque Herson Tampoco fue Que hizo un palo Tan feo ¿Me entendés? Entonces Herson Mira Estas cajas Que te van a servir mucho Estoy seguro Que cuando empeces A tomar leche Ceteco Vas a tener Un rostro más Sonriente Hasta puede ser Que te empiecen A gustar las modelos Espérate Llévate otra más Mirá Llévate esta otra Cheque Y todas las demás Son del ganador Leche Ceteco Regaló 1300 lempiras A los concursantes Que hicieron El árbol navideño De Ceteco Vamos a una pausa Ya volvemos Al regresar En Xero A ver ¿Quién cantó mejor? ¿Ella? ¿Empoli? Correcta la respuesta Empoli La marca cero izquierda Internet dos gigas Xero Tampinero Seguimos Y ahora vamos a regalar Por cortesía De la Sula 400 en efectivo Y 250 en producto Sula Recrea nuevos momentos En estas fiestas Rompopo Sula Es el ingrediente especial Para que hagas De tu cocina Un nuevo mundo De postres Y antojos Navideños Conoce nuestras recetas Con Rompopo Sula En facebook.com Pleca Sula HN Sula Somos pura confianza Se gana el premio La persona que me diga ¿Cómo se llama Ese programa de muñecos? ¿Tú me la pelota? No ¿Cómo era? Respira La granja La granja Se llama la granja El niño Se gana Los 400 lempiras Por cortesía De La Sula 100 200 300 Y 400 Lempiras Además 250 En producto Sula Vamos ahora A la carrera Y a ver Quien canta A ver Quien canta Mejor La canción De los pañales Hoggis El juego De Hoggis Ahora con las innovaciones De Hoggis Impide que los bebés Anden con la típica Cola de pato Que es este bultito Que se les hace atrás Ahora con una nueva tecnología Nos asegura el mejor ajuste Y comodidad Para nuestros hijos Y que el pañal Este siempre como recién puesto Dile adiós a las colas de pato Y mantén siempre seguro a tu bebé Con los nuevos Hoggis Y lo mejor de todo Una excelente calidad A tan solo 6 lempiras Y para una máxima limpieza La primera pasada Recuerda usar toallitas húmedas Hoggis Las tres participantes Aquí tenemos a la primera señora Que se llama Chanderi ¿Cómo se llama? Chanderi Chanderi Y la otra señora se llama Melisa Melisa Y ella es Doña Cintia Cada una anda con su niño Unos más despiertos que otros Ok, vamos a comenzar con Chanderi Lista para cantar Siguiendo la música ¡Vamos! Dile adiós a la cola de pato Y el niño solo mira Ok, vamos ahora con Melisa Lista Melisa Se le durmió el niño Dile adiós a la cola del pato Huggis Dile adiós, adiós, adiós A la cola del pato Huggis Dile adiós a la cola del pato Ok, la cola de pato es una bolsa Que se le hace a los niños aquí por el pañal Pero con Huggies no se hace Por eso con Huggies dijimos Dile adiós a la cola de pato Vamos, Cintia Dile adiós, adiós a la cola del pato Dile adiós, adiós, adiós a la cola del pato Ok, vamos a ver quién cantó mejor la canción En la opinión del público A ver ¿Quién cantó mejor? Ella ¿Ella? ¿Ella? Ok, vamos a cantar de nuevo para tomar la decisión Música Dile adiós, adiós a la cola del pato A ver, Melissa Cintia Cintia Dile adiós, adiós, adiós a la cola del pato Lo único malo de usted es que dice la cola del pato Y es cola de pato, no del pato Así que usted tiene el tercer lugar Decidimos entre ella que es el primer lugar Y ella es el segundo lugar La ganadora fue Cintia El segundo lugar fue de El nombre raro Chanderi Y el tercer lugar fue para doña Melisa Así que Les vamos a entregar su premio Por cortesía de Huggies Los pañales Huggies Active Sec Este es el tercer lugar Para la señora Gracias por participar Se va con el niño dormido Y ahora Vamos a entregar el premio para El segundo lugar De Chanderi Y para el primer lugar Este niño que pondremos en pantalla Mire, el niño necesita pañales Huggies Para que le diga adiós Pañales para demostrar que estos pañales Además de ser súper absorbentes Además no se forma la cola de pato Aquí estamos poniéndole el agua al pañal Es súper absorbente No absorbe Mejor dicho absorbe Y no se traspasa el agua En este caso con el agua Estamos mostrando los orines Que no pasan Y tampoco se forma La cola de pato La cola de pato es esto Que no se forma con los pañales Huggies Porque con los pañales Huggies Como el pañal es súper absorbente Y todo el líquido lo absorbe El pañal Entonces queda totalmente pegadito A la piel delicada del bebé Por eso preferimos los pañales Huggies Vamos a regalarle al público Pañales Huggies Estamos regalándole al público Los pañales Huggies Nos vamos a regalarle al público Por cortesía de Papel higiénico y toallas Rosal Conoce la suavidad Rendimiento y resistencia de Rosal Plus Una duración impresionante A un precio extraordinariamente accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus es más grande Más acolchonado Más suavecito y más rendidor Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado El premio será para la persona que me diga ¿Cómo se llama este cantante? Jay Álvarez Jay Álvarez, correcto Jay Álvarez Te ganaste 300 lempiras Te vamos a entregar primero los 300 lempiras en efectivo 100 lempiras 200 lempiras Y 300 lempiras en efectivo Más una gran cantidad de papel higiénico Y las toallas multiusos Rosal Que sirven para que tu mamá en la casa Cuando limpie los baños no tenga que lavar los trapos Porque son preferibles Las toallas multiusos Rosal Que son desechables Vamos a continuación a la competencia Con la que inició X-0 hace casi 26 años Preguntas deportivas Individual varones Individual varones En esta categoría El estrangulador de turno se llama Diego Molina Para jugar contra él Recibimos a David Ordóñez Bueno, vamos a realizar un sorteo La carta más baja empieza Con trecillo limpio La carta más baja empieza La carta más baja la sacó David David pásese a la marca X Mientras el estrangulador jugará hoy En la marca 0 Los premios en efectivo de esta categoría Son por cortesía de Clínica Odenas Rala La clínica oftalmológica de mayor tradición en Honduras Ya le atiende en San Pedro Sula Y le ofrece Cirugía moderna de catarata Cirugía plástica de párpados Diagnóstico y tratamiento oftalmológico Teléfono 25500969 Y por supuesto También le atendemos en Clínicas Odenas Rala En Tegucigalpa Teléfono 22396233 Odenas Rala Oftalmólogos desde 1960 Señor David ¿Qué tema quiere? Liga Nacional La pregunta sobre Liga Nacional Dice ¿Qué equipo Impidió En la fecha 18 Del torneo clausura 2014-2015 Que el Motagua Ganara las vueltas regulares del torneo? ¿Qué equipo impidió En la última fecha Del clausura 2014-2015 Que el Motagua Fuera El ganador de las vueltas? ¿Maratón? No señor No es esa la respuesta Vamos al público Para regalar La camisa de la selección Por cortesía Del Banco Ficosa Banco Ficosa pone Sus servicios financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tienes familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De sus viviendas De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Ficosa Te brinda Los mejores servicios bancarios Comprometidos A ser mejores ¿Cuál fue el equipo Que impidió Al Motagua Ser líder De las vueltas? Victoria Real y Sociedad ¿Cómo? Real y Sociedad Real Sociedad Real Sociedad Real Es que se llama Real Sociedad No Real y Sociedad El premio Se lo ganó El señor Y a partir de este momento Si falla uno Contesta el otro La oportunidad Para el señor Diego Molina Tema Fútbol de Italia Posición 5 La pregunta Sobre fútbol de Italia Dice Equipo de Lorenzo Tonelli Y de Manuel Pucharelli Al iniciar la liga 2014-2015 Equipo de Lorenzo Tonelli Y Manuel Pucharelli Al iniciar la liga 2014-2015 Empoli Correcta la respuesta Empoli La oportunidad Para David Ordóñez Tema Mundiales A qué rival Y en qué mundial Le anotó Diego Maradona Su primer gol En campeonatos del mundo Alemania No señor No esa es la respuesta La misma pregunta Pasa para Molina A Hungría En España 82 Correcta la respuesta Contra Hungría En el mundial de España Dos marcas en línea Y como se equivocó David Ordóñez Le toca el turno Al señor Molina Béisbol Pregunta sobre béisbol Dice Posición y equipo De Clayton Kershaw En octubre de 2014 Pitcher de Los Ángeles Doyer Correcto Y lo estranguló Tres marcas en línea Lanzador de los Dodgers De Los Ángeles Tres marcas en línea Y fácilmente Molina completa 25 semanas Gracias por participar David Te llevas una rica Coca-Cola Mientras al señor Molina En su semana número 25 Aquí está 100 lempiras 200 300 400 450 lempiras Y una rica Coca-Cola Feliz Navidad Bueno Vamos a continuación A regalarle al público Por cortesía De almacenes La Curazao En La Curazao Le damos crédito A tus sueños Y los hacemos realidad Aprovecha el asiento De ofertas Y estrena esta Navidad Con el bajón De tazas Y minicuotas Que se adaptan A tu presupuesto Todo lo que siempre quisiste Te lo llevas Así de fácil Y rápido Atrévete a soñar En La Curazao Para vivir mejor Se gana el premio De La Curazao La persona que me diga A quienes estoy Entrevistando En estas imágenes Yo quisiera decirle Te necesito De verdad Te necesitamos Gracias por haber venido A Catrachilandia Este proyecto que empezó En el año 2002 Que comiste Desde que aterricé Me fue bien Laura Flores Eso Laura Flores Laura Flores La señora se ganó El premio El premio de los almacenes La Curazao Vamos ahora Al juego Del Twister De Tigo El Twister De Tigo La Navidad Llegó a Tigo Con la promo De smartphones Fuliados De todo lo que te gusta Internet Música Whatsapp Facebook Y limitado Y ahora también Con 100 lempiras De saldo promocional El mejor regalo Está en Tigo A ver Carlos Carlos Me sale Mano izquierda Facebook Y limitado Mano izquierda Facebook Y limitado Los otros pies Los puedes poner Tante que eras Ahorita De acuerdo No te compliques Desde el principio Vamos ahora Con Brian Brian Mano derecha Tigo Music Y limitado Mano derecha Tigo Music Y limitado Mano derecha Tigo Music Y limitado Vamos ahora Con Otra vez Carlos 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 Mano derecha Tigo Music Y limitado Mano derecha Tigo Music Y limitado Mano derecha Tigo Music Y limitado Y ahora Brian Brian Pie derecho Whatsapp Y limitado pie derecho whatsapp ilimitado ahora carlos carlos pie izquierdo facebook ilimitado ahora brian brian mano izquierda internet 2 gigas mano izquierda internet 2 gigas le toca el turno a carlos carlos mano izquierda whatsapp ilimitado ahora le toca el turno a brian brian mano derecha internet 2 gigas carlos sigue carlos 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 mano izquierda whatsapp ilimitado mano izquierda whatsapp ilimitado ahora brian brian mano izquierda tigo music ilimitado mano izquierda tigo music ilimitado ahora carlos pie izquierdo whatsapp ilimitado pie izquierdo whatsapp ilimitado pie izquierdo whatsapp ilimitado y ahora sigue brian brian mano derecha internet 2 gigas brian mano derecha internet 2 gigas ya la tiene ahora carlos carlos mano izquierda internet 2 gigas brian internet 2 gigas mano izquierda Perdió porque movió el pie El ganador fue Carlos Venga para recibir su premio El ganador le vamos a dar luego el premio Pero al perdedor le damos una recarga de 200 lempiras Para que recargue su celular Tigo Mientras tanto al ganador le entregamos su celular smartphone de Tigo Gracias por participar Bueno, los smartphones de Tigo vienen fuleados con Whatsapp Con Facebook y con todos los servicios que necesitas Vámonos a una pausa, ya volvemos Al regresar en X-Cero Vamos, suéltelo Buscando el trébol de oro para el premio grande Destapamos, ahí está el trébol de oro La tiene mala, señorita, la tiene mala X-Cero, X-Cero Seguimos en X-Cero y ahora vamos a regalar por cortesía de la Sula Para reunirnos se necesita un motivo Para sonreír una buena historia Para compartir el ingrediente especial de las fiestas de fin de año Llévanos a tus fiestas Rompopo Sula Somos pura confianza El premio es para la persona que me diga cómo se llama este muñequito Lazy Town Lazy Town La señorita se ganó el premio Lazy Town 100 lempiras 200 300 400 lempiras en efectivo Más 250 en producto Sula A continuación Vamos con el juego de El Péndulo de Kentucky El Péndulo de Kentucky Les traigo buenísimas noticias Este día el riquísimo pollo de Kentucky Ahora tiene servicio a domicilio Marca desde tu celular al Acerisco 80000 Y pide tus combos mega familiares Del delicioso pollo, sándwich Y tus complementos favoritos No lo olviden Acerisco 80000 desde tu celular Kentucky está buenísimo Les presento a Axel Aquí con la camisa roja Axel Y con la camisa negra a David A ver cuál de ellos logra romper primero los cinco globos que tiene asignados Se van a estar columpiando, las modelos los empujan El premio es de 800 lempiras para el ganador Vamos Vamos Vamos, suéltelo Están empatados Y El ganador camisa roja Ha ganado la competencia Axel Ha ganado la competencia Axel Le vamos a pagar los 800 lempiras Para que vaya a comer a los restaurantes Kentucky Fried Chicken Cada uno es de 200 y ahí tiene 800 en bonos de Kentucky Fried Chicken Vamos a continuación a regalarle al público Arroz Progreso Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos Y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia Desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras Los que conocemos de arroz preferimos Arroz Progreso Se gana el Arroz Progreso La persona que me diga el nombre de la novela que aparecerá en pantalla Quinceañera Quinceañera La señora se ganó 700 lempiras de Arroz Progreso Las modelos traen la canasta de Arroz Progreso Vamos ahora al juego de buscar el trébol de oro de los productos Clover Brand Encuentra el trébol de oro de Clover Brand En sus 50 años Clover Brand sigue la fiesta En estas navidades y fin de año Regala más de millón y medio de lempiras en fantásticos premios al instante Un superpremio de 200.000 lempiras en sorteo final este 8 de enero Además 400 pavipollos 600 piernas de cerdo 600 canastas navideñas 100 teléfonos celulares Smartphones Muchísimo producto Clover Brand Y 100 camas Queen Participe mostrando a la unidad móvil 6 empaques de Clover Brand Y ganará al instante con Clover Brand El primer participante A ver si encuentra el trébol de oro ¿Dónde cree que está el trébol de oro? Destapamos a ver si está el trébol de oro Ahí lo que hay es un bote de aceite vegetal Clover Le vamos a regalar por cortesía de Clover Algún poco de producto Y ahora Johanna buscando el trébol de oro Para el premio grande Destapamos ¡Ahí está el trébol de oro! ¡Se ganó la canasta grande! La señorita se ganó La canasta grande Que tiene tanto producto Que la niña no puede cargarla La siguiente participante Destapa Y nos encontramos con la margarina liviana 25% reducida en grasas Y se lleva Por supuesto la margarina Viene Kelly Y se gana El aceite vegetal sin colesterol Reforzado con omega 3, 6 y 9 Siguiente participante Ya hemos encontrado El trébol de oro Atención porque Aquí tenemos el aceite vegetal Para ahorrar Se lleva también el aceite vegetal De Clover Y ahora viene la siguiente participante Yanely Destapamos Y ahí está La margarina liviana 25% reducida en grasas Le damos Cuatro Productos Y ahora Manteca Clover Manteca Clover Se lleva Manteca Clover Para la casa Son 50 años Por eso es el trébol de oro Vamos a destapar Otro producto Clover Por los 50 años La margarina normal Reforzada con vitaminas A y D Cero carbohidratos Paula ¿Cuál quiere? Esta Ahí está Con aceite girasol Clover Aceite girasol Se lleva Manteca Clover Para su casa La señorita Adely Se encuentra Con el aceite De maíz Clover Y se lleva La margarina Y la manteca Y José Destapa Más manteca Productos Clover Brand La última señorita Encuentra La manteca Y se lleva Manteca Clover Bueno Vamos ahora Al público A regalarle La cartera De tiendas Charlie A tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas Que están de moda En el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda ¿Cómo se llama el hombre Que apareció en quinceañera? ¡Ferrico! Se llama Gerardo El premio va para el baúl Vamos ahora Al rompecabezas De maseca pastelitos El juego de maseca Ahora hacer pastelitos Es más fácil y práctico Con la nueva maseca pastelitos Que ya viene lista Con consomé Achote Sal Y otros condimentos Que le dan el punto A la masa Solo tienes que agregarle agua No dejes de hacer Tus pastelillos tradicionales En casa Más ricos Y doraditos Llevan maseca pastelitos Maseca El mejor maíz De esta tierra Ok Las participantes son Kenia y Fátima Vamos a ver Quien de ustedes dos Logra hacer Más rápidamente La figura De la bolsa De la maseca pastelitos Que ya viene Condimentada Con el consomé Y con el achote Fátima Y Kenia Venga Kenia Este es El rompecabezas Que usted va a completar Y Fátima El otro que está al lado Es el que usted va A completar Listas Arranque el juego Mientras tanto Yo saludo A Masequim Bienvenida A la mascota De maseca Bienvenida A la mascota De maseca La mejor harina De maíz Vamos a colocar Las figuras Ahí está colocando Las figuras Me parece que es A ver Lista con consomé Y con achote Lista con consomé Y con achote Mezcla lista Para preparar pastelitos A ver Quien terminó Primero La tiene mala Señorita La tiene mala Las tiene malas A ver Esta otra señorita Si las tiene buena Mire Ponga bien La de abajo Ponga bien La de abajo Y La que ganó Fue Kenia La que ganó Fue Kenia Vamos a ver Si la modelo Quiere Probar Estos ricos Pastelitos Que se hacen Con la maseca Pastelitos Trate de no chorrearse Y Masequín Observa Antes Masequín A vos te echábamos Consomé Y achote Para hacer La harina Para pastelitos Pero ahora La maseca Pastelitos Ya Está lista También tenemos La maseca Tamal Para esta época Navideña Bueno Le dejo aquí A la modelo Para que siga comiendo Mientras Vamos a ir A entregarle el premio A la señorita Aquí están Los 500 lempiras Aquí están Por cortesía De maseca Los 500 lempiras En efectivo Más Las 40 libras De maseca Pastelitos Vamos a continuación El público Está comiendo Los pastelitos De maseca ¿Cómo está Su pastelito? Sabroso ¿Le gusta? ¿Y a usted? Rico Rico, rico ¿Te gustó Tu pastelito? Sí A ver Niños ¿Qué tal Tu pastelito? Bien Bueno ¿Le gustó? Sí Dale pues ¿Y vos? ¿Y el tuyo? Sí ¿Le gustó ¿Verdad? ¿Y a ustedes Muchachas ¿Le gustó? Bueno Comiendo Los pastelitos Hechos con la maseca Pastelitos Es que nos vamos A una pausa comercial Al regreso Sigue la fiesta Al regresar En X-0 Vamos a ver Con Kaylin Lanza el primero Y lo mete La mete O vendrá Pero tienen que apurarse El que mete más bolas Es el ganador X-0 Tapinero Regresamos En X-0 Saludando a los que nos miran A través del internet En www.televicentro.hn Y a los que nos miran También En el En la descarga AP De su celular Vamos Con un premio Por cortesía De Ceteco ¿Sabías que la infancia Es una etapa crítica Para poder garantizar Un buen desarrollo físico Y te prepara Para tener salud Y bienestar Toda la vida? Las vitaminas Y minerales Son esenciales Y cada uno Influye en la salud De los niños Leche Ceteco Crecimiento 3 más Nutiendo a los pequeños Grandes del mañana Y el premio Es para que me diga Cómo se llama Este artista J Balvin J Balvin El señor Que gana El premio J Balvin Se ganó 800 lempiras De Leche Ceteco Vamos ahora Conmete los aros En tu shampoo Sedal Más concursos No te conformes Es momento Para embellecernos Y cuidarnos Así que debes Conocer la nueva línea Sedal queratina Con antioxidantes Olvídate que la queratina Es solo para mantener Listo tu cabello O que solo lo puedes Encontrar en los salones De belleza Ya que Sedal queratina Lanzó una nueva línea Para el cabello Que combina Los antioxidantes Para reparar Rejuvenecer Y fortalecer Nuestro pelo Ok Cada una de ustedes Tiene tres aros Que tratará de meter En los productos Sedal La que pueda meter más Será la ganadora De este juego Vamos a comenzar Con Wendy Ok Wendy Vamos Lance el primer aro Lo falla El segundo Lo falla El tercero Lo falla Y ahora va a tirar Kaylin La crema para peinar Aplícala en el cabello Húmedo o seco Y peinalo Como de costumbre Para controlar El frizz del cabello Vamos a ver con Kaylin Lanza el primero Y lo mete Falla el segundo Y mete el tercero Kaylin Metió Dos aros El shampoo Sedal Ayuda a limpiar Nuestro cuero cabelludo Se perfila Como ganadora Kaylin Ahora viene a lanzar Los aros De shampoo Acondicionador Y crema Sedal Alejandra Lanza Alejandra Mete el primero Falla el segundo Y falla el tercero Así que metió Una El acondicionador Sedal Se aplica De medias a puntas Mientras penetra Profundamente Para reconstruirlo Desde adentro Vamos A continuación Con la lluvia Lanza la primera La lluvia La falla La falla Y falla La tercera Bueno Tenemos dos eliminadas Y tenemos A la ganadora Y a la del segundo lugar La ganadora Fue Kaylin Y la del segundo lugar Fue Alejandra Así que Le vamos a dar primero Este bono De mil lempiras A la ganadora Para que se vaya A arreglar El pelo Con mil lempiras ¿Cuánto vale un tinte Más o menos? 250 Imagínese Con estos mil lempiras Olvídese Se va a poder teñir Se va a poner tratamiento Todo Y además Lleva los productos Sedal Además un cepillo Cepillo profesional Todo eso Es para usted Como ganadora del juego Agarre sus mil lempiras Además Se lleva el shampoo Se lleva el acondicionador Y se lleva la crema Me entendés Que esta crema Es brutal Esta crema Es una co-creación Antioxidante Crema para peinarte Para que el pelo Te quede más bello Ok Tenemos ahora Este premio Para el segundo lugar Para Alejandra Que metió una sola Y esta otra Va para el baúl Esta la vamos a regalar En nuestro baúl Hoy Habrá producto Sedal Y nos vamos A Muñequito Sula Regalamos Por cortesía De la Sula Recrea nuevos momentos En estas fiestas Rompopo Sula Es el ingrediente especial Para que hagas de tu cocina Un nuevo mundo De postres Y antojos Para comenzar el año Conoce nuestras recetas Con Rompopo Sula En Facebook Punto Compleca Sula HN Sula Somos pura confianza Y el premio es Para quien me diga Cómo se llama Este muñequito Es como ir a un viaje El máximo Super abeja La super abeja La super abeja La super abeja Le pagamos al niño Los 400 lempiras Aquí tiene 100 200 300 400 lempiras En efectivo Más 250 En producto Sula Ahora vamos Al escenario Para conocer Más De los beneficios De comprar En almacenes Tropigaz Los beneficios De comprar En Tropigaz En Navidad Comparte más Con almacenes Tropigaz Aprovecha A estrenar esta Navidad Con tu Credicom Y disfruta Con toda tu familia Porque Tropicom Te ofrece más crédito Sin complicación Más ofertas Más descuentos Y más precios Bajitos Con hasta 30% De descuento En todas nuestras tiendas Y un plan de crédito Especial de temporada Con la tasa Más baja En Navidad Comparte con almacenes Tropigaz Que siempre Te da más Las participantes Son la señora Pendra Y la señora Karen Antes de que ellas Empiecen a jugar Contra Tropicom Vamos a mostrarles Los beneficios De comprar En almacenes Tropigaz Cuando uno compra En almacenes Tropigaz Tiene una extra garantía De hasta 5 años Además de la garantía De cada artículo Si es un artículo Grande Se lo llevamos gratis A su casa El precio Es el precio Más bajito Que tú puedes encontrar Además las cuotas Que se pagan Mensualmente Son cuotas Súper pequeñas Tienes hasta 36 meses Para pagar El crédito Te lo damos En Tropigaz Inmediatamente Porque en Tropigaz Si te fiamos Ok Vengan ustedes dos Aquí saludamos A Tropicom Y el juego Consiste en meter Los beneficios De comprar En Tropigaz Aquí en este aro Va a comenzar Doña Pendra Lanzando 3 Lista Vamos a ver Pendra Lanza la primera Lanza Pendra Y la falla Segundo tiro De Pendra Lo falla Tercer tiro De Pendra Lo falla Le toca ahora Lanzar 3 A Karen Vamos a ver Karen Lanza la primera La falla Lanza la segunda La falla Y lanza la tercera Y también la falla ¿Cuál es el premio? El premio Es un DVD player O sea Un reproductor De DVDs Por cortesía De almacenes Tropigaz Va a tirar dos Doña Pendra Vamos Pendra Lanza Pendra Y la falla Una más De Pendra La metió Pendra Y ahora Va a lanzar Dos Karen Va a lanzar Dos beneficios De comprar En Tropigaz Falla el primero Y falla El segundo Los últimos Dos Pendra Lanza Lanza los últimos Dos Doña Pendra Falla uno Y falla El otro Si metes Los dos Que tenés Ganás El DVD player Si fallas Los dos El DVD player Es de Doña Pendra Vamos Karen Karen lanza Y Falla Si falla Este Doña Pendra Es la ganadora Lanza Karen Y la falla La ganadora Fue Venga para acá Doña Pendra ¿Cómo fue Que le hiciste? ¿Cómo fue? ¿Dónde vivís Pendra? 21 de octubre 21 de octubre Te ganaste El DVD player Por cortesía De almacenes Esquielza Para ganarse el premio De farmacias Esquielza Dígame Primero mire bien Este gol De la selección Luego le hago la pregunta Costa Rica Atención Atención Mira el centro Peligro En tropo abón Tiro gol Gol, 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 gol De la impulsa Gol, 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 gol En el año 2004 Ese gol de la selección Partido que a duras penas empatamos en San Pedro En el último minuto contra los canadienses La señorita se ganó Una canasta de farmacias Kelsa Con 750 lempiras En productos de conveniencia A continuación En cesta y gana con Coca-Cola En cesta y gana con Coca-Cola La Navidad siempre llega para alegrarnos y para compartir En esta Navidad Coca-Cola te invita a pensar diferente A que abras tu corazón Ven y comparte con alguien extraño un mensaje especial en esta Navidad Rompe estereotipos y haz lo que dicta tu corazón Siente el sabor de la Navidad con Coca-Cola Así que para poder compartir la magia de esta Navidad ¡Ja! Llegó el buzón Coca-Cola Ok, les vamos a presentar a los concursantes Que se llama Elvin de la camisa roja Cuando baja en el columpio Recoge la bola y la mete O intenta meterle en el cilindro que tiene en dirección contraria Y va a hacer lo mismo Al bajar recoge y al subir lanza Por 500 lempiras a columpiarse Y arranca el juego Vamos Al bajar se recoge y al subir lanza Al bajar se recoge y al subir lanza Coca-Cola El sabor que no puede faltar en este mes de la Navidad Para las fiestas navideñas Para tantos festejos que hay en estos días La gente se refresca con el sabor mundialmente conocido de Coca-Cola Con Coca-Cola celebramos no solo los hondureños Con Coca-Cola celebramos en el mundo entero Coca-Cola La chispa de la vida El que mete más bolas El que mete pero tiene que apurarse El que mete más bolas es el ganador Apriete bien las nalgas para no caerse Ahí están las bolas de Coca-Cola Ahí están las bolas de Coca-Cola Vamos Se acabaron Vamos a ver quién metió más pelotas Vamos a ver lo que metió el de la camisa blanca Carlos Carlos metió Mire lo que metió Carlos Lo que metió Carlos es Dos pelotas Y lo que metió el de la camisa roja que se llama Elvin Tres pelotas Por lo tanto Con tres pelotas encestada Elvin Le vamos a pagar a Elvin los 500 lempiras que se acaba de ganar Por cortesía de Coca-Cola Los 500 lempiras por cortesía de Coca-Cola Y además se gana 12 botellas de Coca-Cola Vamos a continuación a una pausa Ya volvemos Al regresar en X-0 Uy hombre Tal vez para antes de Navidad Ahí están las recetas de Y ahora en X-0 vamos a regalar por cortesía de los Embutidos Europea Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas Prefiere Embutidos Europea Justo lo que necesitas Una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor 100% hondureña 100% cocido Solo lo pones al microondas Y listo Embutidos Europea Con el certificado internacional de calidad HACCP Embutidos Europea Produciendo los mejores embutidos del país De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Justo lo que necesitas El premio será para la persona que me diga el nombre de la novela que aparecerá en pantalla En los hombres No creo en los hombres No creo en los hombres No, no se llama No se llama así ¿Cómo se llama? Yo no creo en los hombres Yo no creo en los hombres Yo no creo en los hombres Usted dijo no creo en los hombres El nombre es Yo no creo en los hombres La señora es la ganadora De los 600 lempiras de Embutidos Europea Y yo me voy Mientras le entregamos el premio Me voy a comer Embutidos Europea Los productos de Embutidos Europea ¿Qué tenemos? Hay muchos Hay carne molida Hay chorizo extremeño Hay chorizo cervecero Hay mortadela con chile dulce Hay chorizo copetín Hay jamón popular Tantos productos de Embutidos Europea La modelo se está en este momento comiendo ¿Qué cosa? ¿Qué producto de Embutidos Europea? Chorizo cervecero Chorizo cervecero Para los que les gustan las cervezas Pero yo no tomo cerveza Pero me gusta igual el chorizo cervecero Porque tiene un sabor delicioso ¿Y usted qué está comiendo? Un delicioso jamón cubano Está comiéndose un rico jamón cubano Rico jamón cubano Voy a comerme yo también Un jamón popular Mientras yo me como mi jamón popular La mujer le va a regalar al público La mujer le va a regalar al público Mortadela de Europea Nos vamos al juego de la Zula Más concursos El saludo para la mascota de los productos Zula Más grande que yo, Zulita Zulita mide más de dos metros La gigantesca Zulita Bueno, acompañados de Zulita Aquí tenemos a esta señorita Que nos trae Los cuatro jugos Zula Que vienen con tapa de rosca Este nuevo envase ¿Qué son los sabores? Naranja mandarina Naranja zanahoria Naranja premium con pulpa Y ponche de frutas Bueno, vamos a ver La naranja premium con frutas Mientras la modelo Está tomándose un juguito Le vamos a dar un ponche de frutas A la otra modelo Zulita también quiere Espérate, espérate Zulita ¿Te gustó Zulita? No sé por qué siento Que me gusta más a mí que a vos No sé por qué siento Que a vos te gusta más la leche Que el jugo Bueno Vamos en este momento Con el primer concursante Vamos a ver si usted Encuentra el premio De 500 lempiras Para eso La flecha tiene que detenerse Donde dice ganador Dele vuelta Uy hombre Tal vez para antes de navidad Y se detuvo en naranja Que reduce las posibilidades De sufrir obesidad O sea de hacerte gordo Ahora Franklin A ver ¿Qué te sale Franklin? Y te sale Te sale Te sale Te sale Piña El jugo de piña Azula Contiene fibra Manganeso Y vitamina C Dele vuelta a la rueda Buscamos que se detenga En ganador Pasa por ganador Pero parece que vuelve a ganador Vuelve a ganador Se fue Exprimir y destapar Es la misma sensación Buscamos el premio De 500 lempiras En efectivo Más 250 En producto Zula Mira aquí está el ganador 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 Te ganaste Las muestras Quiero otro juguito A ver ¿Cuál me da? Este de qué es A mandarina Este me llevo ahora Después del naranja Me llevo naranja Mandarina Y se lo ofrezco A las modelos Ok Dale vuelta a la rueda A ver A ver A ver A ver Si sale ganador 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 Ale Te llevaste Los 500 lempiras Te voy a dar Los 500 lempiras En efectivo Mira aquí están Los 500 lempiras En efectivo Por cortesía De la Zula Y además 250 en producto Zula Vamos a continuación Con el otro participante Porque todavía Todavía tenemos Tamarindo Se lleva Un combo De jugo Zula Ahora con Tapa de rosca Vamos ahora Con el público Para regalarle Un celular Inteligente De Tigo La navidad Llegó a Tigo Con la promo De smartphones Fuliados De todo lo que te gusta Internet Música Whatsapp Y Facebook Ilimitado Y ahora también Con 100 lempiras De saldo Promocional El mejor regalo Está en Tigo Para ganarse El celular De Tigo Para ganarse El celular Inteligente De Tigo Tiene que contestarme Dos cosas El nombre De la cantante Y el nombre De la canción Jennifer López Pero no dice El nombre De la canción Jennifer López Ok La canción Se llama Same Girl Y la cantante Jennifer López Se preguntó Dos cosas Nombre de la cantante Nombre de la canción El premio Va para el baúl Vamos a continuación Con las recetas De harina Doña Blanca Las recetas De Doña Blanca ¿Quiere equipar Su puesto De baleadas? Entonces participe En nuestra promoción Su puesto Bien puesto Con Doña Blanca Es tan fácil Como adquirir Harina Doña Blanca En presentación De 25 libras Con lo que Estará participando En el sorteo De carpas Planchas Y muchos premios Más para su negocio Para más información De nuestra promoción Ingrese a www.imsa.hn Venga Marta A hacerme Una receta Para preparar Pastelitos de pollo Pero todavía no empiece Y usted Yulisa Hágame La base Para pizza Y usted Hágame Las hojuelas Y usted Hágame Los tequeños De queso ¿Listas? Pónganse a hacer Las recetas Usted se puede correr Usted se puede salir De aquí La señorita Se puede poner Un poco para allá Para que haya espacio Para las cuatro Ahí están Las recetas De las ricuras Que se hace En esta época Navideña Mientras tanto Vamos a ver Que nos trae La señorita ¿Cómo estás? Bien ¿Qué me traes? Unas ricas empanadas De harina Doña Blanca Con jalea de piña Para la niña Jalea de piña Jalea de piña Para la niña Y si le pones mora Mucho mejor Y sería para la señora Sí Le voy a dar A las modelos Modelos Aquí de modelo Y yo me voy también A probar ¿Cómo se prepara La masa? Harina Doña Blanca Agua Soda Azúcar Principalmente Harina Doña Blanca Y con la jalea de piña ¿Esta masa Es diferente A la que se usa Para los pastelitos De pollo? Sí Porque es la masa Para ponerle dulce Exactamente Sí Y sobre todo Ya la jalea de piña Y sobre todo Ya la jalea de piña Para que haga dulce Bueno Bueno Muchachas quieren Pastelito La que quiera pastelito Si quiere pastelito Tiene ricos de té Sí Deliciosos Bueno Me lo guarda ¿Usted quiere pastelito? Pastelito de piña Para la niña Bueno Yo creo que ya tuvieron Suficiente tiempo Vamos a revisar Primero Los pastelitos de pollo Un lápiz para ir A ver Pastelito de pollo Harina Doña Blanca Manteca Sal Levadura Soda Aceite Agua Y pollo Ok Entonces Tuvo Siete Vamos a ver ahora Los pequeños De queso Harina Doña Blanca Margarina Agua Eso Y aceite O sea que Ni soda Ni sal Son parte De la receta Borramos la soda Y borramos la sal Y acá Esos condimentos Aquí hizo falta otro Vamos a grabar La receta De las donas Las donas Se hacen con harina Doña Blanca Levadura Huevo Azúcar Margarina Leche Y aceite Y aceite Para freír O sea que Quitamos la sal Uy Quedó una salada ¿Dónde has visto? Agua tampoco Así que La vainilla Sáquela también Vamos ahora Con la receta Para las hojuelas Las hojuelas Llevan Harina Doña Blanca Huevo Azúcar Leche Una pizca De sal Y aceite Para freír Aceite Ok Vamos ahora Aquí tenemos 6 de 7 6 de 8 7 de 8 3 de 5 4 de 7 Y aquí hay 3 de 6 La ganadora Con 7 de 8 Pastelitos de pollo Ya ganó Ya ganó Ya ganó Sabes que Con esa misma Masa Podés rellenar En vez de pollo Rellenás con carne Ciel Y los condimentos Del pollo Te ganaste 100 libras De Doña Blanca La Doña de la Salina Y nos vamos A regalarle al público 500 lempiras De almacenes extra De almacenes extra Siempre algo diferente Recuerda que con los buenísimos precios De almacenes extra Nunca pierdes Siempre ganas Porque más barato nadie Encuéntranos en nuestras tiendas Extra Proceres Al final del Boulevard Morazán Extra Soyapa Contigo a Torre Metrópolis Extra Hadas En el Centro Comercial Las Hadas Extra Premier Y Mall Premier Salida al Norte Extra Mayorea al final De Boulevard Los Próceres Extra Comayagua En Mall Premier Comayagua Y Extra Choluteca En Calle Vicente William El premio será Para la persona Que me diga Esta agudeza mental Agudeza mental ¿Cuál es la cosa Que más huele? La colina La nariz La nariz La nariz La nariz La nariz Es la cosa Que más huele La nariz La nariz Pasa oliendo Vamos De acuerdo La cosa Que más huele Es La nariz La señora Se ganó 500 lempiras Para ir a retirar Lo que quieren Almacenes extra Y a continuación Nos vamos Al juego De jabón Mr. Max El juego De Mr. Max Jabón Max Poder Es ahora El nuevo Mr. Max Poder Extreme Con doble poder Y exquisitas fragancias De larga duración De venta en todo el país Nuevo Max Poder Extreme Una nueva generación De jabones Ok Va a comenzar La señora Aquí tiene las cuatro barras De diferente Perdón Aquí tiene las pelotas De diferente color Para meter En los cuatro compartimientos En los cuatro aros Aquí Las pelotas azules Aquí las pelotas rosadas Aquí las verdes Y aquí las blancas Con verde Lista Arranca la competencia La señora Está tratando De meter Las En la barra Mete una En la barra rosada Que es para ropa Maloliente Como calcetines Ediondos Calzoncillos Y ropa que huele El sobaco La azul Con activadores Es para ropa Que puede desteñir Y para que la ropa Blanca Quede más blanca La verde Es para La ropa Muy manchada Con grasa Con grama Etcétera Y la blanca Es para la ropa Delicada La ropa De vestir Se acabaron Las bolas Vamos a ver Cuántas Metió La señora Las que metió Doña Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis pelotas Metió Doña Gloria Le corresponde Ahora a Nicole Vamos Nicole A ver si usted Supera las seis De Doña Gloria Uy Ya metió una Mete dos Mete tres Metió En la barra blanca Lo bueno es Si usted tiene la posibilidad En su lavandero Tener las cuatro barras En este sistema Total de limpieza Y según la prenda Que le toque lavar La lava Con la barra Del color adecuado La verde Si trae mucha grasa La blanca Si es una ropa Delicada Vamos a ver ¿Cuántas metió? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ganó Nicole Le vamos a entregar El premio del segundo lugar La canasta más pequeña A Doña Gloria Segundo lugar Y a Nicole La canasta más grande Por su primer lugar Jabón Mr. Max Vamos ahora A una pausa Al retornar Tendremos más juegos Al regresar en X-0 Y pegan el primer riendazo Los de la canal Las servidas de mesa Ahí encontró Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos los que puedan pasar Una feliz Navidad Vamos a regalar Por cortesía de Kentucky Fried Chicken Les traigo buenísimas noticias Este día El riquísimo pollo de Kentucky Ahora tiene servicio a domicilio Marca desde tu celular Al asterisco 800 Y pide tus combos mega familiares Del delicioso pollo Sandwich Y tus complementos favoritos No lo olviden Acerisco 800 Desde tu celular Kentucky está buenísimo Dejan el premio Quien me diga el nombre De esta novela Miserable La señorita contestó Los Miserables Y por lo tanto Se ganó 400 lempiras Para ir a comer A Kentucky Fried Chicken Ahí están los dos bonos De 200 lempiras cada uno Vamos ahora A la competencia De conocimientos generales Parejas contra parejas Parejas versus parejas En esta categoría Los estranguladores de turno Desde El Progreso Wilfredo Rubí Y desde Siguatepeque Jorge Sarmiento Para jugar contra ustedes Tenemos una pareja Integrada por David López ¿Quién es David López? Y David Daniel Vamos a realizar un sorteo Quien saque la carta mayor Empieza La carta mayor La sacaron Los de la Canaán Pásense a la marca X Empiezan con Tresillo limpio Los muchachos De la Canaán Los temas Están escritos ahí Ustedes pueden escoger El tema que quieran Que aparece ahí Escrito en esa lista ¿Cuál quiere? Ortografía Ortografía Escriba la palabra Agazapado 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 Correcto Y pegan el primer Riendazo Los de la Canaán Este es el turno A los muchachos Del progreso Y de Siguatepeque Tema Fútbol español La pregunta de fútbol español Dice Quien fue campeón De invierno De la liga española 2014-2015 Campeón de invierno Real Madrid Correcta la respuesta Real Madrid Para sido empatado Posición 1 Y ahora le toca el turno A los de la Canaán Liga Nacional Liga Nacional Dice El nombre del Club Vida Tiene su origen En la cervecería hondureña Y en la Standard Fruit Company ¿Alguno de ustedes sabe? Ni por cerca Ok Vamos al público Con un premio Por cortesía De Banco Ficosa La camisa de la selección Banco Ficosa Pone sus servicios financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tienes familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De sus viviendas De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Ficosa Te brinda Los mejores servicios bancarios Comprometidos A ser mejores Vicente D'Antoni Correcto Vicente D'Antoni Vicente D'Antoni Vida viene De Vicente D'Antoni Que era un señor Que trabajó En la cervecería Y que Además Formaron Junto a Salvatore Bácaro Y por lo tanto Salvatore Bácaro Y Vicente D'Antoni Estaba la salvavida El equipo se iba a llamar Salvavida Pero no podía llamarse así Porque la salvavida Es una cerveza Y por eso Solamente utilizaron Vida Que es Vicente D'Antoni Te ganaste la camisa De la selección nacional A partir de este momento Si falla una pareja Contesta la otra A continuación La oportunidad Para la pareja De estranguladores Tema Ortografía En la posición 3 Escriba la palabra Alcahuete La palabra Alcahuete Con H Correcta la respuesta Con H Al medio Alcahuete La marca Cero Al tresillo Oportunidad Para los muchachos De la Canan Agudeza mental Agudeza Mira Agudeza Las agudezas Solo son para el público Pero si querés agudeza Le hacemos agudeza ¿Qué dice Don Will? Bien Está bien la agudeza ¿Y usted qué dice Don Jorge? ¿Aceptamos la agudeza? ¿Quiere agudeza? Vamos con la agudeza Agudeza mental ¿Cuál es la ciudad más feliz Y contenta de Brasil? ¿Cuál es la ciudad más feliz Y contenta de Brasil? Porto Alegre ¡Porto Alegre! Y Le cierran el paso A sus rivales La marca X Ok La oportunidad Para la pareja De Will Y de Jorge Tema Para cerrarle paso A sus rivales Historia Ok La pregunta sobre historia Dice Diga el nombre Del cerro de Tegucigalpa Que se encuentra Al lado del Estadio Nacional Juana Laines Correcta la respuesta Juana Laines El cerro de Doña Juana Oportunidad para la Canaán Tema Torneo de la CONCACAF Dice la pregunta Dice la pregunta sobre torneos De la CONCACAF Resultado del partido Honduras-Belice En el pre-pre-mundial Sub-20 En julio del año pasado Honduras-Belice ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? 2 a 1 No señor La misma pregunta pasa para la pareja de Don Will y de Don Jorge ¿Cómo quedó el partido? 5 por 0 Ganó Honduras Correcto 5 a 0 5 a 0 Ganó Honduras Así que la marca 0 Va a la posición 4 Y como fallaron los de la Canaán Otra vez tienen derecho a pregunta Los estranguladores Para estrangular en la posición número 7 Tema Cine La pregunta sobre cine Dice ¿Quién? ¿Qué premio? ¿Qué premio ganó Ang Lee? En los premios Oscar 2013 A N G Lee ¿Qué premio ganó Ang Lee? En los Oscars 2013 Mejor director Lo estranguló Correcto Mejor director Así que Con una pregunta sobre cine Completa Tres marcas en línea Y el partido finaliza 5 a 2 El aplauso para los de la Canaán Oíme No cualquiera le pone dos marcas a estos fregados Todo es posible en la dimensión desconocida Aquí tiene, miren 50 lempiras para usted 150 para usted Y 50 150 para usted Y además Una Coca-Cola Y una Coca-Cola Gracias por participar Los héroes de la Canaán Para la pareja Se llevan hoy 750 lempiras 100 lempiras 200 lempiras 250 750 lempiras 750 lempiras ¿Cuántas semanas completaron hoy? 12 12 semanas O sea, casi 3 meses Una Coca-Cola Una Coca-Cola para Don Quint Y una Coca-Cola para Don Jorge Ellos son los estranguladores de turno Aquí en Xero A continuación Premio de la Sula para Público Para reunirnos se necesita un motivo Para sonreír una buena historia Para compartir el ingrediente especial de las fiestas de fin de año Llévanos a tus fiestas Rompopo Sula Somos pura confianza Se gana el premio Que me diga el nombre de ese muñeco Que aparecerá en la tele ¡No me digas que Dios es aquí! ¡Jorge el Curioso! ¡Jorge el Curioso! La señora se gana El premio de 400 lempiras ¡Ay, Dios mío! Mostraron la pechuga 200 300 400 lempiras Y además 250 En productos Sula Y ahora Vamos a armar La pareja De productos Rosal Arma tu pareja Con Rosal Conoce la suavidad Rendimiento Y resistencia De Rosal Plus Una duración impresionante A un precio Extraordinariamente Accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus Es más grande Más acolchonado Más suavecito Y más rendidor Rosal Plus Es la marca Que a usted le conviene Comprar para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado Vamos a esconder un ratito A doña Zulema Las toallas multiusos Rosal Usted tiene que encontrar Esta pareja El cronómetro en cero Corre tiempo Intenta de nuevo Siga buscando Papel Rosal mediano Intenta de nuevo Toallas Servietas de mesa El papel higiénico El papel higiénico extra grande Doña Walquiria Está buscando la pareja El control super rollo El papel rosal pequeño Uy, no encuentra No encuentra el papel rosal multiuso Le aparece el de extra grande Y no le aparece el que anda buscando Y el tiempo corre Apresurado Arriba Nada Abajo Se le acabó el tiempo Y no pudo encontrar la pareja Se acabó el tiempo No la pudo encontrar Ok, vamos a destapar Este papel rosal Que tiene otro empaque diferente Y doña Zulema En 45 segundos Tiene que encontrar Esta y otra pareja Si acaso la encuentra Listo Cronómetro en cero Ahora Ahí está el super rollo Otro super rollo Las servilletas de mesa Ahí encontró Ahí encontró la pareja Aquí está la primera pareja Vamos ahora Vamos ahora A encontrar la pareja Del papel rosal extra grande Papel rosal extra grande Absorbente Las hojas más grandes Ahí aparecieron las servilletas de mesa De rosal Ahí encuentra la segunda pareja Y con eso es la ganadora Doña Zulema En 37 segundos Encontró Dos parejas Contra ninguna De doña Gualquiria Le vamos a dar el premio Del segundo lugar A doña Gualquiria Doña Gualquiria Recibe El papel higiénico Rosal Doña Gualquiria Recibe El papel higiénico Recibe También las toallas Multiusos Rosal Plus Y tras tanto Doña Zulema Se gana 500 lempiras En efectivo Que le voy a entregar Primero Aquí tiene los 500 lempiras En efectivo Y además tiene papel higiénico Guarde los 500 lempiras Porque es mucho producto Y se le puede perder El dinero en efectivo Ahora si agarre Aquí hay 12 rollos Más 12 rollos Y acá vienen 4 rollos de papel Toalla Multiusos Rosal Plus Vamos ahora Al público Para regalar Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso El premio De Arroz Progreso Será para la persona Que me diga Cómo se llama La mujer Que apareció Lucía 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 El premio Va para el baúl Lucía El premio De Arroz Progreso Va para el baúl Vamos a la pausa Ya volvemos Al regresar En X-Cero Juan Atán Con una mano En la bolsa La falla ¿Cómo vas a tirar Con una mano Tocándote? Regresamos Aquí en X-Cero Da dinero Y ahora tenemos Un premio De 500 lempiras En efectivo Más 40 libras De masteca pastelitos Nuestros pastelillos Tradicionales Ahora se hacen Más fácilmente Con la nueva Masteca pastelitos Mezcla lista Que solo requiere Agregar agua Porque ya viene lista Con consomé Achote Sal Y otros condimentos Cómprala En su empaque Plástico De una libra Haz solo 14 lempiras Y te saldrán De 30 a 35 pastelitos Pruébala Y elabora Ricos y doraditos Pastelitos Masteca El mejor maíz De esta tierra Y el premio Será para quien Me diga Cómo se llama Este cantante Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Aquí está La ganadora La señorita Se gana Los 500 lempiras En efectivo Por cortesía De maseca Aquí están Los 500 lempiras Más Las 40 libras De maseca Pastelitos La maseca Que viene lista Para hacer pastelitos O sea que ya trae El consomé Y el achote Y también puedes Comprar Los super En la pulpe De diciembre Maseca lista Para hacer Tabales Vamos ahora Al cool basketball De cool malta Proba la malta Como nunca antes Ya que además De ser fuente De energía natural Viene en presentaciones De lata 12 onzas Y botellas De 7 y 14 onzas Para cualquier ocasión Cool malta No es el sabor Que crees Sino el que querés Recuerden Que jamás Probaron una Malta Como cool malta Vamos Kevin Aquí está el aero Listo Lance Y la mete 1 a 0 Ganan los hombres Ahora le toca Tirar a Ruth Tira Ruth Y la mete Partido empatado 1 a 1 Le toca ahora A Juanatán Dale Juanatán Juanatán Con una mano En la bolsa La falla ¿Cómo vas a tirar Con una mano Tocándote? Bueno Ahora va a tirar Ángela Tira Ángela Y la mete Y por culpa De la mano En el bolsillo Tocándose A ver qué Las mujeres Ganan 2 a 1 Vamos con el turno Para Kevin Va a tirar Kevin Lanza Kevin Y la falla ¿Cómo va el partido? 2 a 1 Van ganando Las mujeres Lanza La muchacha Y La falla Le toca el turno Al hombre de la mano Juanatán A ver si empata Juanatán Falló Y Ángela Para cerrar Y la falla Ganaron Las mujeres Venga para acá Las mujeres Le ganan A los hombres En Honduras Sobre todo Cuando tienen Pestañas Tan grandes Como las de Ángela Ok Vamos a entregarles A los muchachos Perdedores 4 cool malta Para Don Kevin 4 cool malta Para Juanatán Y Para ustedes Son 600 lempiras 300 lempiras Para cada una Miren 100 200 300 Para usted 100 200 Y 300 Para usted Y además Una docena De cool malta Para cada una De las ganadoras Recuerden que Esta no es una bebida Alcónica Esta es una bebida Energizante Muy nutritiva Y que Jamás Van a probar Una malta Como cool malta A continuación En el público Regalaremos De Farmacias Kielsa Para la prevención Y para mejorar Tu condición La naturaleza Es tu mejor aliada Con Vitotal Natural Una poderosa línea Con más de 60 Vitaminas Y suplementos Naturales Descubre Un producto Vitotal Para ti Encuéntralo en Farmacias Kielsa Para ganarse El premio De Farmacias Kielsa Tiene que decirme A quien estoy Entrevistando En estas imágenes Que bueno Y en las giras Hago shows Canto Eh Don box Y como haces Para estudiar Eh Particular Maestra particular Desde cuando Pablito Ruiz Pablito Ruiz Pablito Ruiz El señor se gana El premio De Kielsa Y ahora Nos vamos A bailar Con pechugón Y pollo norteño Baila y gana Con pechugón Y pollo norteño Gana 10 mil lempiras En efectivo Compartiendo el sabor De pollo norteño Solo debes subir Una foto Con pollo norteño En compañía De tu decoración Navideña Las fotos Más compartidas O más Shares Serán las ganadoras Este 21 de diciembre Conoceremos a los 20 ganadores Pollo norteño El sabor Que se comparte En navidad Recuerden que Tienen que seguir El mismo ritmo Cuando pechugón Mueve para un lado Ahí tienen que moverse Ustedes Si lo hacen Diferentes Van a quedar eliminados Hay un solo ganador Y es de 600 lempiras ¿Listos? Arrancan a bailar Hoy sí Es la hora De almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo no es De pechugón La mascota de pollo norteño Música Hoy sí Es la hora De almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Y blanquito Sin pollo no es Ongureño Sin pollo no es almuerzo Y nunca falta El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente Hoy sí Bueno Vos Quedaste afuera Y ahora Hay dos finalistas Que son las muchachas Vamos a ver Quien gana Los 600 lempiras Música Hoy sí Es la hora De almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es ongureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falta El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente Hoy sí Bueno Vamos a ver público Quien dice que la ganadora Es Mayra Quien dice que la ganadora Es Rina Mayra Rina Ganó Rina Ganó Rina Rina se ganó Los 600 lempiras En pollo norteño Pechugón Pechugón Te vamos a comer Pechugón Pechugón La mascota Del sabor de mi gente Pollo norteño Vamos a continuación A regalarle al público Por cortesía de Leche Ceteco 800 lempiras Sabías que la infancia Es una etapa crítica Para poder garantizar Un buen desarrollo físico Y te prepara Para tener salud Y bienestar Toda la vida Las vitaminas Y minerales Son esenciales Y cada uno Influye en la salud De los niños Leche Ceteco Crecimiento Tres más Nutiendo a los pequeños Grandes del mañana Se gana Se gana el premio De Leche Ceteco Quien me diga Cómo se llama Ese programa de muñequitos El Chavo Animado El Chavo Animado El Chavo Animado La señorita Es la ganadora Del premio De Leche Ceteco El Chavo Animado Y ahora Tengo un consejo Para todos ustedes Es maravilloso Lo que recibes Cuando envías dinero En esta Navidad Envía y recibe dinero A través de MoneyGram Es fácil Llega en solo 10 minutos Y tu familia Lo puede cobrar En Banco Azteca Incluso los ubicados Dentro de las tiendas Electra Que se encuentran abiertas Todos los días del año De las 8 de la mañana A las 8 de la noche Incluso Sábados y domingos Ya lo sabes Para enviar y recibir dinero En esta Navidad Piensa en MoneyGram Y Banco Azteca MoneyGram Acercándote más Nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos Con el baúl Hoy conozca El ganador del baúl Xero da dinero Xero da dinero Celebra este domingo Porque llegó la Navidad Así ¡Pum! Y aflotó A ver cuál de los dos Tiene el palo más bonito O sea El árbol en realidad La alegría de la Navidad Está junto a Xero da dinero El carismático Salvador Nasralla Sus bellas modelos Domingo 12 del mediodía Por el líder Canal 5 El canal con más de 50 años Celebrando junto a la nación hondureña En Yo Soy Betty Lafea Me habló con mi marido Y le dijo que cogía mi cheque Como pago a la mensualidad Que él tiene que pasarle a ella Y a los hijos Eso es aberrante Vamos al banco del libertador Regresamos a las 6 de la tarde Por favor apúnteme todas las llamadas Berta Deje de comer todo el día Como un gorila ¿Qué desespero? Voy a hacer el escándalo Efraín Y va aquí en la empresa ¿Por qué no queda esto? Yo no olvido ¿Por qué? Yo soy Betty Lafea Lunes 1 de la tarde Por Canal 5 El líder Es el torneo que reúne A las más grandes estrellas Del viejo continente Este sábado 12 de diciembre Deportes Televisentro presenta Desde París La ceremonia oficial Del sorteo para la Euro 2016 Sábado 12 de diciembre 9 de la mañana Solo por Telecadena 7 y 4 Viva lo mejor del fútbol Solo por Deportes Televisentro Líder en deportes El baúl En el baúl de hoy Tenemos por cortesía De Arroz Progreso Esta canasta llena Del famoso Arroz Tía Emily Además Tenemos cortesía De shampoo Acondicionador Y crema sedal Con este cepillo profesional Este combo Aquí tenemos Una cartera De las tiendas Charlie Un celular Inteligente Para Whatsappear Facebookear Y todo lo que quieras Y aparte Otro celular Son dos celulares Por cortesía De Tigo Los dos son Smartphones Inteligentes Estos productos Serán De la persona Que logre abrir El candado Que voy a cerrar Aquí está Y cerrando El candado Venga la primera persona Vamos a ver Quien se gana Hoy Nuestro baúl Los dientes Hacia abajo Señora Abrió La señora Logró abrir El candado Del baúl ¿Cómo se llama? Alejandra Alejandra ¿Dónde vive? En la Cerro Grande En la Cerro Grande Se ganó Nuestro baúl Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero da dinero Los esperamos El próximo fin de semana En otra edición Del programa Más popular Y de más audiencia De la historia De nuestra televisión A punto de cumplir 26 años 1.341 semanas consecutivas Tiene Xero Regalando cada semana 50.000 lempiras En premios Nos vemos el domingo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad